Este hermoso lugar de Las Guayabitas, municipio de Las Maritas Chiapas, un centro recreativo donde tuvimos la oportunidad de traer a la abuelita Hermelinda, a la tía Lidia y a mi madre Amelia Pérez Méndez. Están contemplando en este momento este hermoso paisaje, creación de Dios, que sin duda alguna es un hermoso lugar. Ahí podemos ver a mi cuñado Valdemar, a Neisser y Esmeralda y Estrellita que vienen allá al fondo, corriendo y hasta allá muy lejitos de donde están los vehículos. Está la familia, mi padre, mi esposa y bueno pues más familiares. Bien, ¿alguna cosa que quieran comentar en esta hermosa tarde? Yo solo agradecer primeramente a Dios y a ustedes y me siento muy contenta y gracias por todo. Yo igual me siento muy contenta, por eso es un lugar de recreación donde podemos contemplar este bonito panorama. Gracias a Dios y a mis hijos, Juan David, mi yerno, Valdemar, mis hijas, Marbella, Mari Carmen, mis nietas, Francia y Estrella, Ruth, Esmeralda, Janita y el pequeño Uriel Valdemar. Está mi madre, mi hermana y otra mi hermana que están más allá, mi esposo. Muchas gracias a mi hermana. Yo también estoy muy agradecida a Dios porque todavía le estoy acompañando hasta en este lugar hermoso. No lo pensaba ahí, pero gracias a ustedes, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahí estoy con ustedes. Eso es lo que puedo decir. Gracias. Bien, de este modo hemos visto el lugar y hasta allá en el fondo vemos a mi padre, a mi amado padre, Lucas Pérez Pérez, caminando, recorriendo este hermoso lugar.